El juez dio la libertad extraordinaria, pero a su vez fijó una caución de un millón de pesos. Y tenemos una información de último momento confirmada recién por mensaje de texto por parte del abogado defensor. El médico Villar ya se encuentra en su domicilio, salió de la comisaría número 9 de 3 de febrero, la comisaría de Villa Voz, disfrazado, entre comillas, de policía para preservar su identidad en este momento, claro, tan difícil y particular, escuchábamos recién las amenazas que recibió el médico y por supuesto también su familia. En nuestro poder vemos también en imagen la orden que firmó hoy el juez en horas de la tarde, que fue ratificada también por la fiscal, de conceder la escarcelación extraordinaria, como decía Rodolfo, con una fianza. Doctor, ¿qué ha primado, cree usted, para que quede escarcelado el médico? Evidentemente, el señor juez de garantías ha analizado profundamente las condiciones personales del señor Villar. Ha interpretado que en función de que tiene el suficiente arraigo, tiene contención familiar, tiene un núcleo familiar formado, tiene el mismo trabajo en el hospital hace más de 35 años, tiene su consultorio desde el año 87, es un médico, es un profesional, tiene alguna propiedad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Eso deja a las claras la existencia de un arraigo innegable en la zona y que claramente neutraliza toda posibilidad de interpretación de que exista un riesgo de fuga.